Muy buenos días al canal, yo traemos Trainistition 2 ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver un poquito más el evento porque la verdad es que no he podido jugarlo mucho porque he estado unos días bastante liadillos, pero bueno, no pasa nada chavales así que vamos a abrir aquí nuestra recompensa diaria que nos dan pues en una clase normal que pues si lo sé tampoco la abro porque la verdad para esa puta mierda bueno, nos va a venir bien, hostia, nos dan legendarias, tío, de puta madre vale, vamos a ver un poquito cómo va la cosa, tenemos 642, quedan 5 días, no vamos a poder conseguir muchas cosas pero bueno, yo lo voy a seguir intentando la verdad vale, tenemos aquí estas peceritas, bueno, vamos a hacer un poquito de esto aunque luego yo fuera de cámara las haré, obviamente, pero bueno vale, vamos aquí a lo que realmente nos interesa vamos a meternos en construye la ciudad tenemos, ah mira, tenemos aquí una con esta que vamos a poner el edificio no me acuerdo qué edificio he elegido, pero no me lo pone el cabrón de él vale, te has visto, te has visto con mis colegas Perla y Clay no estés con ellos en la misma habitación, créeme no, no, no tengo esa intención, la verdad, gracias vale, me pide 42 y tengo 42 pues sí, te las voy a enviar, no me voy a otros cojones, no me voy a enviar, si no, no me vas a dar lo que necesito, la verdad vale, a ver, aquí tenemos edificio que este yo creo que sí que vamos a poder tener animación que es lo que quiero, efectivamente, esas son las casitas que he elegido y bueno, bueno, tenemos aquí alguna otra casa no me he dejado ver la casa que he construido Dios, o sea, déjame ver ese pedazo de pueblecito que he construido ahí, chavales, que está ahí con la madre y luego tengo otra, que no sé dónde está aquí está, que también tenemos, creo que animación no tenemos animación qué putada vale, más casas están listas para ser construidas normalmente me gusta terminar mi tiempo tengo un montón de joder escenitas, espero que acabamos esto ya vale, perfecto ¿qué necesitas? 32 de la mierda esa, pues toma, para ti toda ah no, 50, su puta madre vale, eso cómo se hacía, tío vamos a ir a ver cómo se hacía eso creo que era lo único que no ha hecho, tío vale las, esto que hostias, es parquet, vale, joder, su puta madre pues 8, pues gástame los 8, tío tendrá que ser así vale, ver el vídeo iba a decir pero le he dado sin querer así que bueno, ya se supone que las tenemos así que vamos a irnos a ver al tío este a ver si con el parque se queda contento vale, 7 que le vamos a mandar una de estas mismamente tampoco quiero cebarme mucho y vamos a ver esta tía que nos pide nueva historia, perfecto oh, vale, vamos a ver ¿cuál ponemos, chicos? selecciona el edificio que quieras construir el primero parece un poco así como que... baratillo, ¿no? el tercero parece un palacio pero ahí no vamos a caber todos, tío yo creo que me quedo con el del medio que parece así un hotel donde vamos a poder entrar todos los surfs así que yo creo que está bastante vale, ¿cuál es el lugar donde puedes comprar zapatos? pues en la zapatería, no se ha jodido existe éxitos literarios y no es de pollo no es de pollo es un centro comercial, digo yo no sé, ah, mira, sí, un centro comercial vamos a construir uno pues mira, chicos, no era un hotel era un centro comercial así que vámonos a por ese centro comercial para que todos podamos gastar ahí nuestra pastita en el centro comercial vale, tengo por aquí alguno más y a ver si vamos a darle aquí un poco a esto vale, tres minutacos que podemos soportarlo creo que sí vamos a ver cómo va la competición bueno, 72 no está mal para él la primera no va mal la cosa y aquí cómo vamos 700 uy, con 700 no vamos a poder comprar muchas cosas, la verdad yo creo que el Alixson va a ser un sueño poder conseguirla pero bueno, no pasa nada ah, bien, tenemos aquí más llavecitas listas que vamos a matar y vamos a ver aquí nuestra gran amiga a ver si el comerciamento que acabamos de enviar para el centro comercial sí, creo que sí que podríamos incluso en llegarle a la saltería nos parece que ahora mismo en cuanto termine esos tres minutos se las enviamos o sea, eso que lo dé por hecho cancelamos un tren de estos que bueno, pues tampoco es que nos vaya a suponer mucho pero bueno yo creo que sí que podremos cancelarle algún trencito vamos a ir mientras recogiendo aquí más cositas de estas vale, planitos tenemos también legendarias perfecto llarecitas que nunca vienen mal moneditas tenemos de oro que esta sí que vamos a ver un pequeño vídeo para comprar vale vamos a por el trencito que creo que va a ser normal no sé sí, efectivamente es un tren normal que bueno pues tampoco va a estar mal pero bueno vale aquí ya tenemos todas estas cogidas perfecto a ver viene nuestro esto ya está hecho ¿no? le quedan cuánto? 40 segundos no le quedan 40 segundos le queda una gema perfecto y de aquí vamos a cancelar ¿cuál me pide menos? este me pide parece que no pero todo es una y ya vamos a enviarle ya lo que nos falta aquí a la amiga esta sus 13 de de tubo de hierro creo que era y pues bueno la ciudad está quedando bastante bien el otro día construí una que no me acuerdo cuál era ah, este de aquí creo que era ah no estos de aquí estos de aquí los construí el otro día uno de estos ese de ahí creo y alguno de estos creo que también este también lo construí este de aquí del centro que tiene el jardincito ahí ese también era uno de los que construí y la verdad es que este tipo de ventas así mola lo que pasa que la pena es que no tener tiempo para poder jugarlos esa es la putada pero bueno se intenta hacer todo lo que se puede vale por aquí no tenemos nada para actualizar perfecto por aquí tenemos estos pero me gustaría hacer más cemento si si puedo vamos a hacer más cemento porque eso lo vamos a necesitar tuberías ahora que tengamos tuberías iría por hierro y eso también lo tenemos así que así por lo menos ya tendré para la siguiente ocasión vamos a actualizar algún trencito de estos porque hay que empezar ya a subir sobre todo los legendarios que tenemos 621 piezas legendarias tampoco es que sea mucho la verdad dejarme ver un momentito en las ofertas las del día de hoy que son vale son de las épicas 600 pues vamos a cogerlas y vamos a hacer una tirada extra me toca comer un cago tiradas las que vamos a tener que hacer para subirla al 40 yo creo que va a estar bastante por lo menos para tener mira ya está subida al 100% ya se nos suma al tren que está al 100% mira esta joder macho está un toque tío la teníamos ya casi casi y no me había dado ni cuenta vale por aquí a ver mira tenemos aquí esta por ejemplo que necesita solamente un poco donde es más a ver si la conseguimos subir hasta 45 ahí a poco que reviente la máquina 45 vale ya la hemos conseguido subir bastante no sé yo alguna otra más que podamos subir 20 40 joder las legendarias tío es que me gustaría subirlas casi todas estas necesitan bastante estas están ya a tope de 15 a 30 nos faltan otros 15 va a ser bueno pero son épicas son son comunes y comunes tenemos bastante lo que pasa es que nos falta pasta nos falta bastante pasta pero bueno por lo menos subirlas a 20 estaría bastante bastante bien estas de aquí abajo sobre todo uy estas estas no estas hay que desmontarlas tío esta vamos a desmontar la que tenemos cuantas me ponía que teníamos de esta cuantas me ponía y tenemos 5 de esta desmontar tío por lo menos desmontar 3 vamos a desmontar 3 por lo menos de esta ahí desmontamos 3 venga perfecto ahora nos quedamos con 2 verdad si las cuentas no me fallan efectivamente con 2 es que tenía mucho tener de esas igual que de estas tío estas tengo tengo 5 vamos a desmontar un par de ellas por lo menos aunque luego luego me quejo de que joder es que me faltan máquinas pero es que hostias 5 es demasiada si había alguna por ahí que teníamos un montón más que no me acuerdo cuál era pero le van a dar un poquito por ahí no bueno de estas épicas vamos a dejarlas que esas sí que las vamos a necesitar sí que me gustaría ir subiendo alguna otra vamos a empezar a subir un poco legendarias de estas esta por ejemplo vamos a intentar subirla al 50 yo creo que va a estar mucho mejor al 50 a ver por aquí tenemos el 40 perfecto aquí tenemos del 20 pero es que esas del 20 todavía vamos a subir estas un poquito cada una 41 que parece que no pero se va a notar luego estas vamos a subir así un poquito el 41 que nos van a ayudar bastante bien esta de aquí vamos a subir también el 40 y yo creo que ya bastante esta bien vale perfecto yo creo que con esto ya más o menos hemos adelantado bastante por aquí que más tenemos sillas no te voy a enviar ahora bueno aparte que no puedo enviar porque las tengo todas ocupadas pero bueno no pasa nada esto como va por cierto le quedan 5 minutos no 3 esquemas perfecto siempre digo que no lo voy a hacer y al final acabo haciéndolo es que soy la hostia vale necesitamos tubos y esto vas a ver como hago tejas y me va a pedir tuberías y como hago tuberías me va a pedir tejas es que es así chavales es así pero bueno como tengo las sierras vamos a hacer las tejas directamente a tomar por culo y luego pues ya me pondré yo a hacer los hierros y alguna otra cosita más vale perfecto bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí no sé cuánto llegamos 10 minutos largos que tenemos aquí una recompensa ole 300 de épicas hostia eso no me lo esperaba bueno claro porque hemos mejorado bastante estrenes ajá estoy de por eso bueno chicos ahora sí que sí que lo vamos a dejar por aquí nos veremos dentro de 5 días exactamente para la gran final del evento yo voy a quedarme por aquí dándole caña a esto a ver si conseguimos por lo menos alcanzar una maquinita tíos la legendaria sé que no la vamos a conseguir en estos 5 días ni de coña pero bueno si conseguimos alguna de las otras pues oye bienvenidos sean e intentar ganar de estas también un poquito y ya lo dicho pues es lo que más puedo hacer así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao